Jesús, mándale un mensaje no solamente al municipio de Montecristi, sino también al país, a la provincia completa de Montecristi, en lo que es este asueto de la Semana Mayor. Mira, lo primero que hay que pedirle al país, a nuestra provincia, a nuestro reyón, pasarle esta semana con la familia, visitar la iglesia, y aparte de la iglesia, de los que vamos a disfrutar, lo que tenemos directamente de playa, de nuestro municipio, de tratar de cuidar a todos esos visitantes, que va a ser muchos, cientos de personas que van a visitar a nuestro municipio, gracias a Dios, por el fin de que a diario hemos estado recibiendo visitas del país entero. Entonces, lo que queremos es que todo el mundo, en estos días tan importantes para nosotros, que todo el mundo llegue bien a sus diferentes municipios y comunidades, y que nosotros aquí estaremos para darle el servicio necesario para que Montecristi aquí no haga accidentes, ni mucho menos, tampoco algo herida, absolutamente de ninguna forma, en nuestro municipio. Bueno, gracias Jesús. Miren, desde el municipio de Montecristi, en Semana Santa dos mil veintitrés, para todo noticia, reportó Charlie Durán.